¿No miraste el penal? No, no, no. ¿Te entraste cómo lo definió? Sí, fuerte arriba. Habíamos hablado un poco con Leo. El arquero era muy bueno abajo y esperaba mucho y él tenía muy claro lo que tenía que hacer. ¿Cuando es así, por ejemplo, vos como arquero, le decís a él qué posibilidad es mejor? ¿Asecharle a eso? Sí, a él le gusta preguntar. A él le gusta preguntar y nosotros le decimos mirá, Leo, ¿qué te aguanta? O mirá, Leo, esto. Después la decisión, obviamente, de él. Tiene más experiencia que nosotros. Pero obviamente él escucha la opinión del arquero para ayudar a tomar su decisión. Obviamente ayer practicó con Jero y Jero le practicaba como hacía este arquero, que se quedaba parado y se tiraba en el último momento. Y lo ayudó.